¡Primero! ¡Bajala, bajala, bajala! ¡Bajala! ¡Bajala! ¡Bajala, bajala! ¡Rodilla, rodilla! ¡Rodilla! ¡1,2,1-2 rodilla! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí, dale, dale, dale. Vamos, ahora. Vamos, vamos, colgate. Colgate y bajala. Salida ahí, Santiago. Ahí, hombre. Chau la pata, chau la pata. Arrastra, arrastra. Arrastra, arrastra. Arrastra, arrastra. Arrastrala. Cambiala. Cambiala la pierna. Dale, dale, dale. Arrastra. Arrastra, 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 arrastra. saca la izquierda saca la izquierda saca la izquierda y cinturidad vamos, saca la izquierda saca la izquierda y saca la guardia vamos, toma aire vamos, toma aire vale, pasala, pasala al lado tranquilo ahora si, ahora bien lo hice a la cintura monta y pego toma aire, toma aire vamos, vale, toma aire dale pega, pega, pega pega, pega pega, pega monta el brazo monta el brazo monta el brazo vamos pegale, pegale con la derecha pegale con la derecha monta, monta monta y pega con la derecha medila, medila medila y pega pulsa la derecha pulsa el brazo pulsa el brazo, pulsa el brazo y pega pulsa el brazo y pega pulsa la derecha agregale con la derecha pesta la pierna juego, toma aire y pego toma aire y pego recta la cabeza recta la cabeza dale a la cabeza ¡Dale la cabeza! ¡Toma aire! ¡Toma aire y dale justo! ¡Dale la puta! ¡Dale la puta!